Llegamos, hola. Llegamos, hola. Llegamos, hola. Llegamos, hola. Llegamos, hola. Pero vamos a hablar. ¿Tú no coges una MK2? Toma, ten. Sí, 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 ven. Lo que es la mira del 4, lo único que necesito. Toma. Carlos, es un tipo que está en su negocio. Sí, el tipo de negocio, sí, claro, no, 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 no cae preso ni nada. ¿Son buenos negocios, rey? Son buenos negocios. No, 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 no. Tengo que irme. Bala del siglo, es aquí para que no hay cantidad de armas, con armas de tío, con todas las armas, ahí, más otra MK2. Sí, me voy a acelerar. Me acuerdo cómo pega con todo. ¿La MK2 se la quiere? Hay otra, hay otra en mi marca, la W. Aquí se la dejé, patrón. En mi marca hay una que está full de todo. Bala para que maneja tirando. Es una motora que estaba patinando de afuera del carro. Ya tú sabes quién está aquí afuera, ¿verdad W? Ya. Ah, diablo, déjeme, se va con él. La cabra de pucho, que anda en un Mustang, azarando, haciendo drift aquí en el log. Está complicada la cosa, entonces, por ahí. Le pusieron cuatro prisiones agotados, y ahí que lo pasa de vicio, de jabarán. No, relaje. Ah, con mao. Tengo un Mustang. Un loco, un loco. Para este lado, para la costa. Un poco de costeño, no sufrimos de esto. Diablo, Balbel, qué maldita vaina, coño. Ahí va él con su costeño, eh. Qué pasó, qué pasó. Qué pasó, qué pasó. No, yo pregunto qué pasó. Qué pasó. Óyelo. Calvelo, óyelo. El costeño. El costeño. Eh, ok, mi helado. Mira, que falta. Que tú buscas W. Eh, espérate, que W yo le estoy escuchando en Vic Andy, más o menos. Está hablando bajito, pero. No, no. Acuérdate que yo tenía a todo el mundo con la configuración 40, entonces. Vamos a agarrar W. Está por aquí abajo. Ah, no, está bien. Yo tengo un 200 acá. 100. La doña está aquí durmiendo también. ¿Cómo fue W? La doña está durmiendo. Ah. Oh. Tú sabes que. Activo el modoso ya. Cerrado. Yo la vi esta mañana, que vino a traer unos limones por el viejo. Esto suena lindo. Sí, pero es unos cipes. Es unos cipes ya esta arma. Suena que no. No. De cerca, de cerca así, de cerca del final. Yo casi no la uso. Sí. Pero los otros días la usé viejo. Mira. La que tira muchas. Tiene pick up desde 2.45. La M249. No, la escopeta esa que tira muchas balas. La Q2. La Q2. Que hice p- Yo he hecho jugada con Q2. La Q2 a 14 balas. Sí. Una V que tira como balas de escopeta. Esa vaina. Pero de que es un pico que pidieron eso salvaje? A nosotros mismos no lo han hecho bobo. Encerrado en la habitación. ¡Ya! Es B1 que estuvo para abajo y una vez que te da un solo, ¡pum! 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 ¡Súbate! Oye, esto está casi nuevo full ya. Échale, patron. Échale este manejadito ahí. Desculpe. Hace tiempo no he probado la pistolita de esta serie. El acero, caramba. Ya no quería jugar conmigo el acero. ¡Pum! APO1. La ruta... La ruta es... APO1. La ruta es... La ruta es ahí, miren, en amarillo. Pa' de ahí chequear lo que están en... en construcción y demás. Güey, aquí hay gente, aquí en el techo. Dispárale, dispárale a eso. Va a llevar tiro. Voy a girar pa' que pueda disparar. Ahí. Manténgase dándole vueltas, manténgase dándole vueltas. Te veo. Me dieron la ayuda. Hay otro aquí, mira. En azul. En azul hay otro. Pégate, pégate. Sigan, sigan pasándole, sigan pasándole. Aceres. Tú pones esa taiga en el techo de la casa, oíste. Pero todavía, todavía, ahí todavía. ¿En el techo el tipo? Dispárale, tú, tapado, tapado. En azul, a la derecha de la azul ya veo. Dispárale, Aceres. Oye, guachao, ¿dónde hubo? Aceres. Diablo, Goss, no relajas, eh. Aceres. Ahí. Te voy a avisar. Salte que hay en el techo. Me mató. Voy a bajar. Voy para abajo. Lo necesito aquí, señores. Estoy, estoy. Ahí no, abajo del TAC. No había. Ok, muerto todo ya, al toque. Sí, tengo que revivir a Goss, pero volando. Eh, tenemos una torre aquí cerca. Aquí atrás. ¿Dónde? Para revivir atrás. Eh, atrás, atrás, atrás. Ah, sí, sí, está cerca, está cerca. ¿Tú cogiste el chilla? Claro, lo primero. Eh, hay vehículo, hay vehículo ya, vi también. Sí, está bien, pero el carro, no vengan en el carro. El carro ven donde porque yo cure. Está buscado, exacto. Ya, lo que es bulla, loco, por aquí. El tipo cortado le meto al tiro y no caigo. Cuidado. ¿Quién dispara? Tengo que revivir. No puedo ayudar, no puedo ayudar. No, W está muerto. No, pues no es nosotros. Carro, carro. No, pongo un TV. Soy yo, soy yo. A serio, no es nosotros, no. A ti no era llave, ¿verdad que no? No, tampoco. A mí no tenían ángulo. Ah, exacto. ¿Quién le dice el doble ahí? Agos. Se llama Wilson. Agos, agos. Agos, agos. Agos. Allí, agos. ¿Tú caes cerca? El no, el no va a caer por aquí Vamos a ver como pasa el avión Vamos a ver como pasa el avión Necesito una Oro ¿Eso es tan lejos o tan cerca de llave? Marca El casco del 2 aquí Yo creo que sí, deberíamos entrar para salir con Ghost Déjame meterle mira y demás Lo bueno sería que Ghost cayera en un sitio donde pueda lutear mucho Porque le podemos llevar una mirita Lleva mira o llevale algo ¿Dónde está la casa de él? ¿Está por aquí? Aquí Espérate, quédate ahí Dejame poner el carro cerca Para que lo pueda poner dentro De una vez Me ha pegado más, espérate El helicóptero arriba Ahí El helicóptero no, el glider Deja ver Vamos a meterle No, no, no me deja la opción Sí, sí te deja, el fondo Tiene que arrastrar nada más el fondo Mira Ah, ya lo vi Ah, hay balas que hay que meterle No, mira y cosas La bala la conseguimos en la casa Ah, pues espérate Es que yo solté lo mío aquí atrás Para coger eso Aguanta, aguanta Y hasta me lo presentó Lo que Eh, droven240 Ya, no fuimos No, no, no 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 No, no No, no No, no Escucha alguien Ahí atrás Vamos De derecha Pero sigue acá abajo No, no No Tenemos que llegar a un D.G.O.S, señores. Pero ya, dale a todo, dale a todo, a Galvel, para allá. O sea, del otro lado, del otro lado. Tenemos que arrancar hace rato, porque lo pueden matar ya. No, pero una universidad grande que hay, ya. Eh... Cuidado, si se meten. Que hacen, que hacen. Que hacen. Dale, a lo breve, a lo breve. El diablo. Dale, tío, subete, subete. No. Bárbaro. Dale, dale, dale. Ojo el bala del 5, tráelele, tráelele el bala del 5. Espera, espera, espera. Ande, el diablo, y se me cambia para porquería, no me he hecho otra vez. Dale. Luten, luten, tranquilo. No jueguemos, muchacho. Dale, Mayito. Dale. Hay bala del 5, hay bala del 5. Igual, papá, gracias. No te pierdas. No te pierdas, Mayito. No. Dale, dale, dale. Brobe, me estás bien pico, me estás dando por el mago en el camino, brobe. Ah, el mago, es verdad, que tú me dijiste que estás fallando. Lo cojo, lo voy a poner para abajo y se va el clic, ¿sabes? Y se pone para arriba, para la principal arma. Espérate, espérate aquí, espérate aquí, 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 aquí. Por si acaso... Ante este vehículo hay arma, venga. Déjale bala del 5 aceres, déjale un poco. No hay nada, Diego, hasta aquí, perdón. Ah, bueno, mirar este arma que está ahí. Ah, bueno, está bien, el tú tiene arma. Eh... Uno de esos rifles tiene una mira del 4, W, el TALF. Eso, tiene una mira del 4. Soltea ahí. Al disparo por arriba. Ey, soltamos el vehículo en banda, no vamos caminando, vamos. Vamos, vamos. Tendrá un poquito la velocidad, pero bueno. Tendrá un poquito para la derecha. Un poquito. Llave. Señor, está ahí. Muévete. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Aquí, aquí. Me la dio el de amarillo. Toy cover. Toy cover. No tiro en uno, no tiro en uno. Buenas, Cere. Buenísimo. Yo fallo dos, pero no creo. No importa, por la derecha es bueno. ¿Qué? ¿Estaba vivo? Tía, yo pensé que estaba muerto, pero yo lo vi en el suelo. No, había otro en el suelo. ¡Pierrega! No es de comba. Bro, ya me ha pasado dos veces con el car... con... con la M24, bro. Vamos a entrar, vamos a entrar a la antena, vamos a entrar a la antena. Vamos a entrar a la antena, vamos a entrar a la antena. Es así. ¡Túf! ¡Diablo! ¡Muchas, W8! ¡Muchas, W8! ¡Se golpeó solo! Bueno, va hacia izquierda. ¿Donde? Hacia izquierda va, de amarillo. Ok. Full boost tense gente, full boost tense Que diablo que le es Fui yo la granada Vamos, vamos a entrar, vamos a entrar Miren la zona Fui yo la granada No sé si por debajo o por arriba Fui yo por ahí Fui con gos No Ayuda, necesito ayuda Con armas Con armas, necesito ayuda con armas Se está acercando Muévese, atrás, atrás, atrás Muévese, muévese La zona, muévese ¿Dónde? En verde Watch out, watch out Lo veo, lo veo Me vino por acá Ah, yo tengo por azul Cuidado Ya está, no va a pie ver Me tiré una de zona, ahí en azul Ahora te quede la derecha Venga, venga, venga ¿Dónde? ¿Dónde? Yo tienen toda esta zona aquí adelante Diablo Yo podré subir por aquí No, no puedo subir por aquí Hay más gente Hay más gente Porque de dos no nos quedes Yo sí, queda uno más por 20 Aquí atrás Por la antena Ok, se movió para aquí Es que no se dispara entre ellos No lo veo Se está moviendo de su parte izquierda Mira a ver si lo ven Es la llave, gente aquí, mira Azul En el aire, aquí Mi marca Muerto Ya no, le hay alguien Parando No, no, no No, no No, no No, no Por el zona Dios, qué perro Los murite Los murite No, no, no No, no Dale, dale Esos son los que yo marqué Los de Yo pensé que era eso Que te voy a matar Cuidado Cuidado Están ahí adelante Son dos Buenas No voy a recargar la basura Esto En la piedra Levanta, levanta Que tiene cobertura Levanta Rescalde Diablo, loco Levanta 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 10 segundos Dale 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 No te muevas No te muevas Tienen que mover Se teme Tienen que mover Te levanto Para la zona Aquí adelante, en el glide, hay gente Suelo, suelo y humo Levanta W, levanta Ahí, ahí, quédate ahí Diablo, lo vi tardísimo, loco Casi me tumba ¿Están curando verdad? ¿Pueden curar? Sí, sí, suelo, suelo, ustedes dos, suelo, ustedes dos y cúrense Tengo un humo y una granada más Los tigres, ubíquenlo, ubíquenlo Javi, márcalo ¿Dónde está Javi? No tengo balas Buenas Cuidado a cerca A los que están en Javi, que están en la piedra En azul Sí, en azul Sí Javi, ábrete izquierda Tiene cobertura con el arma Ahí, noqueado Ahí, ahí, guachado Cúrate Javi, cúrate Otro, no me mataste Javi Lo viste, lo viste Tengo cura Tengo que avanzar la piedra obligada No, no Se tiraron atrás Le quedan esos dos solamente, creo Están aquí conmigo, aquí, aquí Están aquí Tengo ocho balas nada más Abajo Abajo W Sí, sí, él se va a morir, no sube Se muere, se muere por zona, lo mata la zona Lo mata la zona, lo mata la zona Lo mata la zona, lo mata la zona Ese lo mata la zona Sí, sí, sí